Música No hubiese sabido esto, hubiese venido con Don Gapo Miren el cojo Mira el cojo que nos prestaron para hacer la promoción del show Ay que lindo este color Un color para un carro ¿No? Para una inga Malaya sea la inga, así se llama el show Vamos a estar en el norte, en el sur, en el este ¿Me entiendes? Vamos a estar cerca de un pueblo Cerca de usted Marendo, yo sigo alante ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira!